Este webinar sirve para darles un sobrevuelo del ecosistema de Machine Learning y Ciencia de Datos en México. Es un ecosistema que apenas se está gestando, ya lleva tiempo, del lado académico no nos es extraño, no nos es nuevo esta cuestión de la ciencia de datos. No se llamaba así, obviamente. Tenemos una tradición muy, algo longeva para estándares de la disciplina. En cuestión de, por ejemplo, ciencias computacionales, ya llevamos rato. Y en cuestión de actuaría, también llevamos rato. En cuestión de mates, esto es un poco más nuevo, en cuestión de matemáticas, nuestra historia académica ha sido más reciente. Pero ahora todo se conjunta, estas tres disciplinas, desde el lado académico y desde otros frentes se conjunta para, pues, traernos la ciencia de datos. Y entonces, como tal, con ese nombre, pues, es relativamente nuevo. Entonces, vamos a comenzar. Entonces, primeramente, el Data Day, ¿cómo, qué, para, vista al Data Day, vista al evento al cual los estamos invitando, qué significa y cuál es la diferencia entre ciencia de datos, Machine Learning y Artificial Intelligence? Y por ahí hay otro término que se llama Business Intelligence, que no sé si vayamos a alcanzar a cubrir, pero lo trataremos. Por cierto, estoy enfermo. Si hay en el transcurso del webinar, me suena la ney, suena, disculpa, voy a ponerle mute. No sé si los presentes estén familiarizados con este diagrama de Ben. Bien, se ve raro porque el fondo es negro, pero básicamente es un diagrama muy controversial. Ya tiene tiempo, lo hizo Drew Conway y, bueno, describe qué es la ciencia de datos como la conjunción de tres disciplinas. Matas y estadística, por un lado. Hacking skills, que vista a México, puede, debiera ser traducido como ciencias computacionales. Y abajo, expertise o experiencia en el negocio. ¿Por qué es importante cada uno? Bueno, porque con mates y estadística modelamos la realidad, es decir, extraemos las variables, extraemos los features, y los tratamos de modelar en una interacción que resulte en lo observado en el negocio. Bueno, la ciencia computacional es porque es importante, porque nos permiten los métodos numéricos, las heurísticas, para luego abordar este modelo y lograr, básicamente simular los futuros posibles dado nuestro modelo. Y la experiencia y el expertise de negocio es, básicamente, para hacer la pregunta correcta, para saber que no nos estamos equivocando. Entonces, eso último es crítico y, pues, solamente lo trae el negocio. Y hay varias intersecciones. Hablamos mucho también de Machine Learning. Desde el punto de vista meramente académico, pues, es la conjunción entre mates y estadística y ciencias computacionales. Cuando estos se conjuntan, vemos el campo meramente académico de Machine Learning. Esto significa que es el campo de donde salen los nuevos algoritmos, los nuevos desarrollos. Por otro lado, entre la conjunción entre mates y estadísticas y experiencia de negocio, tenemos la investigación tradicional. Esto estamos hablando, por ejemplo, de investigación de operaciones en manufactura, un campo muy fascinante, un campo muy interesante, que se llama farmacoquinesis. Cuando estamos hablando de Big Pharma, etc. Y, bueno, tenemos la zona de peligro, que esto, básicamente, es cuando la gente, muy, muy ducha en programación y con mucha experiencia en negocio, se lanza a predecir fenómenos sin rigor matemático. Y este es un peligro verdadero. Este es un peligro que ya se ha manifestado, inclusive, en historias de oportunidades aquí en México. Y, bueno, es parte de lo que en el evento les trataremos de transmitir. Estas historias de oportunidades cuando las cosas no se hacen bien. En los últimos años, esta zona de peligro se ha convertido ya en ingeniería de datos. Entonces, tenemos ciencia de datos por un lado, ingeniería de datos por otro lado. Y también el evento al que nos estamos invitando, el Data Day 2019, se suscribe a esta división de conocimientos y de labores. ¿Cómo juega la artificial intelligence? Bueno, la artificial intelligence ahorita es el buzzword de moda. Hace cuatro años, hace cinco años, el buzzword de moda era Big Data. Ya no es Big Data. Ahora el buzzword de moda es artificial intelligence y ya, inteligencia artificial. Pero eso es solamente una pequeña parte. Perdón, quería atrapar el juguete de mis perritos. Entonces, la inteligencia artificial es el buzzword de moda ahorita actualmente. Pero, pues, engloba demasiadas cosas de lo que tratamos de abordar en el evento. Y, bueno, en las conversaciones diarias cuando hablamos de Machine Learning. Entonces, este diagrama de Ben, este segundo diagrama de Ben, se los intenta hacer ver. Entonces, artificial intelligence, como podemos ver, abarca más cosas. Adentro, dentro de artificial intelligence, está una disciplina que es aprender desde los datos, que se llama aprendizaje de máquina, son máquinas de estado que, de manera subyacente, tienen algunas ecuaciones o algún modelo, modelo generalmente estadístico, a través del cual se extraen estos patrones. ¿Qué es un patrón? Un patrón es, por ejemplo, si aquí todos en la sala, no sé cuántos hay, pero son cinco en la sala. Entonces, si, por ejemplo, aquí todos en la sala, todos en el chatroom, tomáramos corona, entonces nadie toma corona, para efectos del problema o efectos de la investigación que estamos abordando. Si todos en la sala fuéramos del género masculino, entonces nadie tiene género. Los patrones son anomalías con algún tipo de sustancia, algún tipo de narrativa en ellas. Entonces, esto es lo que quiere identificar el aprendizaje de máquina, machine learning. Y adentro de machine learning está otro buzzword, que es deep learning, que básicamente son redes neuronales, donde la tecnología ya ha llegado a un punto, ahorita en nuestros días, que nos permite tener varias capas. Antes teníamos que, podemos tener cuatro, cinco, perdón, tres, cuatro capas, y era un costo computacional tremendo. Ahorita el costo computacional es barato y podemos tener redes neuronales de muchísimas capas y con muchísimas relaciones entre ellas. Entonces, estos son los building blocks, estos son las fundaciones, los conceptos fundacionales del evento. O sea, en el evento tratamos de ser muy, muy claros, muy, muy rigurosos, sobre todo para no enrolarlos en narrativas falsas. O sea, AI, Machine Learning, ciencia y datos no es la panacea, tiene sus retos, tiene sus problemas, y con esa actitud abordamos el evento. O sea, el evento es un evento honesto en ese sentido. O sea, traemos historias de varios frentes, pero todas tienen sus retos y sus oportunidades. No son pitches de ventas en ese sentido. Por eso estamos muy orgullosos del evento. Entonces, el Data Day 2019 que cubre, cubre, si lo podemos poner en un diagrama de event, cubre esto. Cubre ciencia de datos, un poco de Deep Learning, un poco de Machine Learning, que es tocante artificial intelligence y un poco de Big Data. Eso es lo que toca el Data Day 2019. Ahora, ya entrando de lleno a la materia, ¿qué forma el ecosistema en México? El ecosistema se forma de gente, escuelas y empresas. Obviamente, lo más importante es la gente. No tenemos ahorita tecnología que produzca más tecnología de este tipo, como por ejemplo la manufactura. Tenemos robots que ensamblan carros. Tecnología que produce tecnología. Ahorita la ciencia de datos y el aprendizaje automático se produce por humanos. Hay áreas de investigación y problemas abiertos para que sean máquinas las que produzcan máquinas. Pero ahorita no hemos llegado a ese punto. Son líneas de investigación abiertas. Entonces, la gente. La gente tiene tres grandes vertientes. El talento, es decir, todos nosotros, los que aspiramos a o formamos ya parte de la comunidad de profesionales de datos en México, desde ingeniería de datos, ciencia de datos, analista de datos, business intelligence, business analyst, lo que sea. Las comunidades y los Mirops, que seguramente, que espero, no sé si nos están acompañando de otras ciudades de la República, y si sí, ojalá haya un Mirop o una comunidad alrededor suyo. Y, bueno, organizaciones profesionales. Entonces, en cuanto a talento, lo que frecuentemente nos preguntan en el evento es ¿qué debe saber un científico de datos en México? Y, sobre todo, ¿cómo anda el país en esta disciplina? Entonces, para entrar en materia, lo que debe saber es lo que ya vimos. Lo que debe saber es mates, ciencias computacionales, y tiene que tener mucha experiencia en el negocio. La experiencia en el negocio, naturalmente, va rotando. Si somos muy duchos en matriz, y muy duchos en matriz y estadística, y ciencias computacionales, vamos, quizá, abordando proyecto tras proyecto. Y lo que quiere decir este diagrama de Ben es que el problema tiene que ser conocido casi, casi a completitud, no sé si esa es una palabra, a completez, por el profesional de datos. No significa que tiene que ser un expertísimo en el problema, pero sí tiene que tener el lenguaje, y tiene que llegar al problema central. Saber frasearlo bien e identificarlo. Les doy un ejemplo. Cuando recién me gradué, estábamos tratando de mejorar una máquina procesadora de mineral, allá en Peñoles. Yo soy de Torreón, me gradué en Monterrey, Campus Laguna, allá en Torreón. Nos graduamos, quisimos, nos invitaron a un proyecto para poder mejorar el, tener un desgaste planeado de esta máquina de mineral en Peñoles. Y dijimos, sí, bueno, después de unos análisis, dijimos, esta máquina admite un desgaste de dos, entre dos y tres por ciento arriba de lo recomendado por el manual. Tres meses después regresamos y vimos que nuestra recomendación, pues, nos acató. Y nos acató porque ese dos, tres por ciento más de desgaste involucra un turno, un extra turno de veinte minutos, ya sea, de cualquiera de los tres turnos, matutino, vespertino, diurno, un sobretiempo, un tiempo extra de veinte minutos. Y naturalmente, pues, Peñoles no lo quise pagar. Eso no lo conocíamos nosotros. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros conocíamos el problema a la mitad. Conocíamos la parte técnica, la parte de manufactura del problema, pero la parte humana nunca la conocimos. Y entonces, no lo consideramos en nuestra solución. Esto pasa muchísimo. Por eso es importante tener la experiencia de negocio. Hay que saber frasear el problema y llegar a todas sus variables. En contraste, si esto es lo que tiene que saber un buen científico de datos, entonces, ¿cómo identificamos un científico de datos maleta? Entonces, en un artículo de Infoworld de 2017 de Andrew Oliver, él menciona ocho signos de cómo reconocer a un científico de datos maleta. Entonces, bueno, básicamente, yo lo refraseo en forma de qué es lo que diría esta persona. Y son frases que yo me he topado en la industria de científicos, supuestos científicos de datos, y luego te das cuenta que son malos. y frecuentemente dicen esto que les muestro. Dicen, primero decidamos el modelo, luego vemos los datos. Entonces, esto es como primero ver cómo si vas a hacer una lasaña, primero imaginarte la lasaña y luego no tener los ingredientes o no volver a ver a tu despensa o a tu refrigerador. Mis perros están comiendo mi tarea. No voltear a ver ni a tu despensa ni a tu refrigerador para ver si tienes los ingredientes necesarios para tener la lasaña que estás imaginando. Ese es un signo de un científico de datos maleta. Tampoco tienen rigor matemático y esto es una, aquí en México en particular es muy, muy, muy frecuente que nos topemos con científicos de datos que no tienen rigor matemático. ¿Qué significa esto? Que no tienen las herramientas para validar si el modelo está bien, si modela bien la realidad o si las predicciones van a afectar positivo o negativamente a las personas. Y entonces las preguntas con las que me he topado es que no conocen por ejemplo coeficientes de información que son básicamente la influencia de variables en la predicción de resultado. One Score que es una métrica de desempeño para modelos de clasificación no saben cómo medir el desempeño ni el apego a la realidad de su modelo. Y por lo tanto el modelo puede recomendar cosas fuera de todo contexto. Tampoco tienen fundamentos de computación. Entonces cuando quieren instalar una librería y entonces la plataforma ya sea Python OR o lo que sea lo que estén usando les escupe diciendo necesito este shared object este .so de Linux o de Unix no saben qué hacer. Entonces tienen pocos fundamentos computacionales muy para detrimento del problema que están abordando. También luego son malos comunicadores entonces pretenden que el cliente deba entender qué es un residuo al plot por ejemplo. O sea deben ellos opinan estos científicos de datos maletas opinan que el cliente debe ser experto también en su campo experto por ejemplo en estadística. esto tampoco es cierto y nunca va a serlo y bueno de hecho para que una recomendación y un consejo para cuando salgan al campo laboral aquellos de ustedes que no lo han hecho la industria el sector privado sobre todo el sector privado tiene muy muy poco respeto por los títulos de doctorado de maestrías etcétera etcétera generalmente al sector privado le vale rifle estos títulos generalmente porque naturalmente todos sabemos que a lo que le importa el sector privado es el ROI el return on investment revenue streams lana porque a eso estamos dedicados nosotros abordamos un problema de negocio y o logramos ahorros o eficiencias operativas o nuevos revenue streams eso es lo que estamos ahí para resolver por lo tanto no tienen por qué conocer nada de la tecnología que nosotros manejamos también otro signo es que están súper enfrascados en conversaciones bizantinas de R versus Python me acuerdo mucho de hace tiempo Java versus Java versus .net en los 90's son discusiones la verdad es que ahorita la tecnología es tan variada y tan flexible que estas discusiones resultan bizantinas no resultan nada productivas y alguien que está enfrascado en esas discusiones convierte la tecnología en religión y cuando eso sucede sabemos que receta para el desastre porque entonces la visión se vuelve dogmática y no volteamos a ver a otras avenidas buscando nuevas alternativas o quizá mejores fuera de nuestro ecosistema otro signo yo solo sé y es todo lo que necesito saber entonces esto refleja no solamente cierto grado de falta de tacto o falta de conecte con las nuevas tendencias y las nuevas tecnologías sino marca también un poco de arrogancia y todos sabemos no solamente en el científico de datos sino en toda avenida profesional que la arrogancia es receta para el desastre otra es no necesito conocer los no necesito conocer los datos solo se los aventamos al modelo y ya y esto es un vicio de muchos científicos de datos muy jóvenes donde nada más quieren agarrar el conjunto de datos y aventárselos al modelo y esto gasta mucho tiempo porque los modelos entregar los modelos frecuentemente es costoso y entonces estamos gastando infraestructura y estamos gastando poder de cómputo y no estamos nosotros ganando un entendimiento del problema un entendimiento del contexto del problema entonces esto es receta para que científico de datos científico de datos y problemas se desconecten y si se desconectan pues naturalmente no vamos a poder resolver mucho perdón y uno disculpenme y uno bastante reciente es el de la ética y lo que me encuentro frecuentemente como que dicen estos científicos científicos de datos maletas es este modelo sesga en contra de la gente de origen indígena pero no es mi problema ¿sabes qué? si es tu problema es tu problema hacer que el modelo sea justo y el modelo sea no sesgado y el modelo sea ético sí si es tu problema y tenemos mecanismos para tratar con ese tipo de cosas información o variables que nosotros estamos dispuestos a perder en pos de una decisión más ética en pos de que el modelo sea ciego ante este tipo de cuestiones que pudieran sesgar negativamente a cierta población ¿cómo andamos en México en científicos de datos buenos y malos? bueno resulta que producimos casi casi 13 mil programadores al año esto contando a graduados no graduados graduados de bootcamps graduados de no bootcamps este autoaprendizaje autoaprendizajes etcétera son 13 mil programadores son muchos muchos son buenos porque tenemos muchos entonces este muchos se convierten en 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 grandes ingenieros sin sin haber estudiado formalmente a veces pero otros se convierten en grandes arquitectos de software la cuestión es que habemos muchos muy buenos y cuando nos queremos voltear a ver aprendizaje automático machine learning pues no tenemos el conocimiento matemático para abordarlo la verdad es que no estamos las carreras de ingeniería no están bien preparadas en matemáticas un ingeniero perdón un actuario naturalmente está mejor preparado en matemáticas que nosotros los ingenieros que nosotros los programadores y esta es una debilidad para nosotros hay algunos habrá algunos de ustedes que todavía están estudiando y que puede resarcir esa debilidad habemos otros que tuvimos que resarcirla como los aguacates en 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 la comer a punta de puros apretones y hay otra debilidad que tenemos este sobre todo en ingeniería que no sabemos hacer la pregunta correcta no sabemos distinguir una falacia de una de un de una destilar las falacias de un argumento y para poder llegar a la pregunta correcta entonces estas dos debilidades la verdad es que si nos pegan bastante en la formación de verdaderos científicos de datos las más lastimadas son las ingenierías nada más tenemos dos tenemos varias pero las dos carreras más fuertes en México en matemáticas son naturalmente matemáticas aplicadas o puras y actuaría y las ingenierías por decisiones históricas de nuestra Secretaría de Educación Pública pues se le han restado mates cada día y cada vez más y luego se vuelven opcionales entonces eso nos lastima a a a en en nuestra oferta educativa obviamente el sector el la educación este privada está todavía más lastimada que la educación pública en este sentido mi recomendación es este si todavía está estudiando pues no te cambies de carreras y sobre todo si vas en semestres avanzados pero mete optativas debates mete optativas de actuaría no te vas a arrepentir si ya saliste puedes regresar a tu a tu universidad a clases de oyente nadie te va a cobrar espero no sé si el técnico de Monterrey cobre ya no me acuerdo si mi alma mater cobra por ser oyente y bueno más adelante veremos otras recomendaciones comunidades y meetups este ya vimos el talento ahora vamos a las comunidades y meetups hay ciertos meetups muy buenos en el sentido de que tienen mucho rigor matemático y tienen esta narrativa que les estoy contando y todos estos conceptos los tienen dentro de sí y y en ese espíritu es como transmiten y tienen sus comunicaciones y tienen sus charlas el primero es este uno de aquí de México de Data Pub el cual yo organizo lamentablemente hace mucho que no organizamos hace algunos meses que no organizamos uno pero ya vamos a resarcir ese terrible error tenemos más de dos mil miembros y bueno como les platico nos enfocamos mucho en rigor matemático y sobre todo en cuestiones de ética o sea no son meetups de ventas no son meetups de buzzwords de hecho al contrario tratamos de despejar los buzzwords y bueno por lo mismo pues hay muchas hay otros otras comunidades ahí que que luego nos hacen el feo porque pues para nosotros igual y equivalente no es decir lo mismo tenemos comunidades hermanas el el Data Lab Community en Guadalajara son grandes grandes tipos este aquellos de ustedes de Guadalajara que no los conozcan vayan a uno de sus miembros este está pronto pronto van a tener un taller de Python y si y si no y si ya los conocen este respect para ustedes el Data Lab es una gran comunidad son grandes colaboradores nuestros son grandes hermanos recientemente lanzaron un Social Data Challenge a finales del año pasado nosotros estuvimos ahí este jueciando junto con ellos este lo organiza Rubén Álvarez este y Teresita no me acuerdo su apellido pero son grandes tipos los encuentran en Facebook este los saludan este les dan orientación son grandes 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 tipos en Monterrey también hay una comunidad hermana Data Science and Engineering en Monterrey fundada en 2017 tienen tutoriales y cursos sabatinos tienen algo que llaman AI6 Saturdays y y son estos este tutoriales y cursos son bastante avanzados son tienen mucho rigor matemático también este lo lideran este Eduardo Ramírez Rangel es un doctor en sistemas inteligentes de allá en Monterrey es un gran tipo también hemos hecho colaboraciones con ellos y uno menos riguroso pero muy importante por el enfoque social que tiene es datos y mezcales en Ciudad de México lo organiza Social TIC no busca rigor pero si busca 100% impacto social y esto es algo muy importante los Meetups 2.3 o sea luego hay Meetups que se forman para dar niveles más introductorios por ejemplo cuando ninguno de los Meetups anteriores no tenemos el tiempo o la estamina o el espacio para organizar cosas muy muy introductorias o muy básicas entonces entran estos AI Learners se fundó en la Ciudad de México en 2018 es una mezcla porque en sus posts de Facebook tienen un gran Community Manager porque en sus posts de Facebook tienen mucho mucho rigor pero luego en sus Meetups tienen temas como la vida y la inteligencia artificial entonces pues yo creo que son Meetups que como acaban de nacer pues están buscando su nicho en el ecosistema Data Lovers es una de reciente fundación organizada por Green Green es una empresa de patines del diablo aquí en Ciudad de México y está más orientada a productos digitales Women in Data es una AC está haciendo muy buen trabajo porque está abriendo capítulos en muchas ciudades de la República y por lo mismo como están tratando de abarcar mucho pues a veces tienen Meetups no sé en alguna ciudad y ese Meetup a lo mejor tiene poco que ver con datos pero luego hacen otro Meetup aquí en Ciudad perdón en Guadalajara o en Querétaro que es donde nació y como ahí llevan más tiempo pues ya tienen mayor rigor en sus charlas etcétera está variado precisamente por lo mismo porque ahorita están abriendo capítulos en todos lados y el Instituto Internacional de Ciencia de Datos el I2DS que también es de Ciudad de México y es más orientado a business esos son los Meetups que tenemos mapeados hay más pero quisimos darle así un sobrevuelo a 33 mil pies de los Meetups aquí en en la República Mexicana los buenos que ya tienen que tienen una narrativa definida y los que todavía están buscando su nicho en el ecosistema pasamos a las organizaciones las organizaciones profesionales está la Sociedad de Científicos de Datos de México que es más académica está el I2DS el Instituto Internacional de Ciencia y Datos que tiene su Miro que mencionamos hace unos segundos que es más orientado a negocio Dama México es un caso muy interesante porque es una organización profesional es el capítulo mexicano de una organización gringa dedicada enteramente al gobierno y administración de datos no se dedican al análisis no se dedican a la visualización no se dedican a la ciencia de datos pero aquellos de ustedes que hayan abordado proyectos de datos se encontrarán que el 80% de su tiempo se lleva acomodando datos bueno hay toda una disciplina dedicada al acomodo y administración de estos datos no solamente una foto de ellos para el análisis sino el ciclo de datos en vivo el ciclo de producción modela a la empresa como una productora de datos y eso es lo que hace Dama México es una disciplina muy muy importante y está en su comité directivo hay gente muy muy ducha hay gente de Citi que naturalmente pues imagínense los problemas de gobierno de datos que tiene que de acomodo de datos que tiene que tener Citi bueno hay gente ducha ahí Social TIC que son los organizadores de datos y mezcales son orientados a proyectos sociales y una ONG de reciente creación es Ciencia de Datos y Machine Learning para el Bien Social AC que también está orientado a proyectos sociales pero solamente a productos de datos de predictivos de datos Machine Learning para el Bien Social nada más pasamos a las este a las escuelas ya vimos gente partimos este fraccionamos ya vimos escuelas vamos a fraccionar en programas académicos y bootcamps para ustedes para aquellos de ustedes que estén en la dicotomía bueno licenciatura o maestría bueno dependiendo de su momento de la vida y de las ganas y la energía que tengan las licenciaturas hay varias hay muchas hay muchas pero las que nosotros reconocemos como muy muy buenas es la licenciatura en el ITAM que se va a abrir apenas ahorita en agosto en estadística el CIMA el CIMA tiene una gran gran tradición en estadística probabilidad métodos numéricos análisis funcional etcétera etcétera tiene varias sedes tiene una sede en Monterrey tiene una sede en Aguascalientes en Aguascalientes además está el INEGI la relación de simbiosis de CIMAT INEGI es muy muy estrecha y salen proyectos padrísimos entonces es una gran alternativa y en actuaría los actuarios la carrera de actuaría como tiene mucho tiempo se ha dado la oportunidad de que sea muy dispareja en alguna universidad es buena en otra universidad es muy buena en otra universidad puede ser no tan buena pero para la licenciatura en actuaría nuestra mejor opción es la Facultad de Estudios Superiores de Zacatlán sobre todo si van a llevar clases con el doctor Arturo Erdely entonces si van a si están decidiendo qué carrera seleccionar y se están inclinando para actuaría y si viven en la zona conurbada de la zona metropolitana del Valle de México les recomiendo mucho estudiar actuaría en la FES y llevar clases con el doctor Erdely ¿qué pasa si ya estoy estudiando ingeniería? bueno lo que les comentaba metan muchas optativas de mates a lo mejor ya están muy tarde para cambiarse de carrera a lo mejor si lo logran y entonces si se cambian de carrera a algo más matemático mi recomendación es lo opuesto lleven optativas de ingeniería lleven optativas de compu de programación de redes de ingeniería de software la cosa es complementar su perfil con mates y compu ojo que aquí faltaría todavía la cuestión de filosofía de hacer la pregunta correcta eso no se preocupen si están en licenciatura o van a estudiar una ahorita no se preocupen por eso porque eso se los va a dar la experiencia el callo les va a permitir identificar falacias identificar qué pregunta está mal formulada si estamos optimizando la variable incorrecta y qué pasa si ya me gradué entonces hay alternativas de programas académicos completos está la maestría en ciencias de datos de LITAM muy famosa la maestría en ciencias de datos del CIMAT es de reciente creación pero como es el CIMAT es muy muy buena también se ofrece en diferentes sedes hay una sed en Monterrey en el CIMAT también obviamente maestría de inteligencia analítica de la NAWAC y bueno naturalmente hay otras pero nosotros reconocemos estas como bueneras y qué pasa si no tengo ni tiempo ni energía para una maestría qué pasa si como yo tienen dos cachorras y son un despadre una ya se robó un estado de cuenta mío y ahorita está el estado de cuenta todo destruido ahí en la esquina qué pasa si no tienen la estamina la energía o el tiempo para estudiar una maestría bueno nosotros también nos hemos dado a la tarea ya están escupiendo el papel nosotros también nos hemos dado a la tarea de curar una lista de cursos en cursera que en conjunto puede que formen una maestría no se lleven no se vayan con la finta estos cursos son largos y también son difíciles esto esto que les presento de cursera representa un poquito más de año casi casi un poquito menos de dos años de estudio y son cursos que también son difíciles entonces no porque sea cursos en línea o cursos cursos ofertados masivamente por plataformas online no significa que sean fáciles son difíciles y requiere sobre todo como es autoestudio y es a tu ritmo requiere mucha disciplina tuya requiere que te organices en tus tiempos requiere y como no hay un espacio para aprender y como tus compañeros van a ser de muchos lados del mundo pues va a estar medio difícil y por eso se requiere de mucha disciplina de tu parte bootcamps ningún bootcamp ninguno 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 no es cierto nuestro problema con los bootcamps es este ¿por qué no recomendamos ninguno? ser científico de datos es este difícilmente es solamente bajar librerías y darle play instalar un paquete y darle darle play o sea el enfoque de bajar el modelo o bajar la librería del modelo y aventar los datos es un enfoque que no funciona pero es el enfoque que siguen estos bootcamps naturalmente estos bootcamps necesitan transferirte capacidades muy muy concretas en muy poco tiempo por muy poca lana ese es el modelo de los bootcamps es un modelo que funciona pero tiene sus peligros y por eso y como esos peligros todavía no han sabido cómo suavizarlos o cómo emparejarlos por eso nosotros difícilmente los 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 recomendamos ser científico de datos no es bajar librerías los bootcamps solamente te enseñan la parte tecnológica es decir no sé R no sé programar en R bueno te enseñan a programar en R pero no te enseñan a modelar la realidad no van a suplir tu deficiencias matemáticas que tienes por haber estudiado seis años no sé marketing si decides estudiar marketing pues tienes que hacer tus pases con que alguien de matemáticas aplicadas pues nos lleva a la delantera si decidiste estudiar ingeniería lo mismo por eso les estoy por eso hago mucho hincapié de que si estás ya estudiando ingeniería pues complementa tus habilidades matemáticas pero si ya estamos fuera un bootcamp no nos va a suplir esa historia matemática que nos falta espérate disculpen permítame un ratito listo entonces tampoco una disculpa una disculpa por los perritos si bien alguien este y ve interrumpen mucho los perritos o la cercanía del micrófono ayuda ahorita se pusieron pero te dicen que se escucha en el chat si seguimos escuchando ok este dame nada más unos segundos voy a ver si puedo controlar la situación a ver si así así como tampoco nos suple las habilidades matemáticas tampoco nos suple los bootcamps de las habilidades científicas o sea las habilidades de hacer la pregunta correcta ejecutar un protocolo de experimentación desglosar y desmenuzar el fenómeno en sus variables cuantificarlas la labor de investigación la labor de verdadera ciencia no nos las enseñan los bootcamps para ser justos es una buena manera de empezar lamentablemente estos bootcamps sus campañas de marketing es básicamente en 10 días te hacemos expertísimo en ciencia de datos y bueno espero que estén de acuerdo conmigo con que en 10 días no te vuelves experto en nada aún si practicas 8 horas al día por ejemplo en 10 días te vuelves experto en guitarra en guitarra clásica yo francamente lo dudo aún si practicas guitarra 8 horas al día 8 horas al día durante 10 días difícilmente te va a volver experto pero eso es su pitch de marketing y entonces la gente se mete a esos bootcamps esperando ser experto y la verdad es que sale sin ser experto y entonces cuando nosotros del lado de las empresas o del lado de las ONGs queremos buscar talento nos encontramos con que el talento está lleno de grabados de bootcamps y entonces se nos hace difícil contratarlos y cuando sí suceden las contrataciones el resultado es menos menos que espectacular una nota nada más el título de científico de datos se gana con mucha experiencia entonces aunque los bootcamps son un buen lugar para empezar mi recomendación es mantener esta humildad y buscar por otra parte cómo subsanar los gaps y los huecos de conocimiento matemático y de disciplina de investigación dicho eso espero espero que el mensaje les quede claro esta cuestión de los bootcamps es súper caliente es como es una manera muy barata de poner un pie en esta disciplina mucha gente la sigue pero no se vayan con la finta si lo van a estudiar si lo están estudiando adelante pero sépanse que cuando se gradúen estén muy conscientes de los gaps que nos faltan y bueno estos son dos ejemplos este es uno del técnico de Monterrey que bueno en 24 semanas 24 semanas es una buena manera de comenzar pero no te vuelvo experto y este es otro que se llama Directions Academy y son de 10 días y también la misma narrativa que les comento o sea es buena manera de comenzar pero estos ningún bootcamp te va a subsanar a resanar los gaps en conocimiento matemático y en disciplina de investigación ojo con eso aguas con eso les pido les ruego encarecidamente que sean muy muy juiciosos en eso y hagan un ejercicio de introspección muy humilde si es que están estudiando uno de estos bootcamps cuando se gradúen pregúntense ¿puedo hacer esto? ¿puedo hacer una investigación? ¿puedo formular la pregunta correcta? y sean muy muy honestos con ustedes mismos si hacen ese ejercicio de introspección y encuentran algo interesante les invito a que me lo compartan porque pues yo no quiero para que sean ustedes los que den den este webinar en el futuro en dos años o en un año ahora vamos a hablar de las empresas y bueno las empresas tienen tienen grandes problemas pero también tienen grandes soluciones perdón mi perrito se está uno de mis perritos está jugando las empresas tienen este problema con que como les digo no tienen tienen pocas veces tienen respeto por los títulos académicos por la trayectoria de investigación pocas veces tienen este respeto o esta deferencia ante estos títulos y por lo mismo tienen se llenan de estas confusiones afortunadamente son son las confusiones más fáciles de abordar entonces primeramente confunden ciencia de datos con ingeniería de datos ya vimos que ingeniería de datos se encarga de los clústeres los pipelines la productificación de la ciencia de datos la ciencia de datos ¿a qué se encarga? de la solución del problema la ingeniería de datos se encarga de hacer muchas veces muy repetible estas soluciones confunden también ciencia de datos con BI y una manera muy clara de distinguirlos es bueno BI es de aquí al pasado todas las preguntas que yo le pueda hacer al pasado de mis datos es BI todas las preguntas que yo le pueda hacer al futuro de mis datos es ciencia de datos a cualquier futuro posible esto es un problema que seguramente ustedes se han topado frecuentemente no saben reclutar para tecnología las empresas apenas el año pasado yo observé que las empresas cuando están reclutando tecnología ya están poniendo a una persona específica una persona en particular especializada en reclutamiento tecnológico ¿qué significa esto? significa que la disciplina de Human Resources ya está reconociendo que reclutar para tecnología es un juego totalmente diferente que reclutar para otras disciplinas aún así apenas están aprendiendo a reclutar para tecnología llámese programadores DevOps ingenieros de software arquitectos de software luego les meten luego esta disciplina en la ciencia de datos luego se dan cuenta que tienen que reclutar para esta nueva disciplina llamada ciencia de datos y la confusión regresa pero recurren a conocimiento previo ¿y cuál es el conocimiento previo? pues programadores y entonces muchas empresas reclutan programadores para ciencia de datos y ya vimos que la ciencia de datos se compone de tres disciplinas entonces están reclutando programadores para una chamba que les va a quedar grande porque les faltan las otras donde faltan matemática estadística y les faltan expertise de negocio entonces es típico o sea los humanos hacemos eso ante lo desconocido recorrimos a lo más parecido ante un fenómeno desconocido recorrimos al fenómeno más parecido o que a nuestra cabeza más se le parece lo mismo pasa al momento de que las empresas están reclutando para ciencia de datos y estoy seguro que ustedes si les abro el micrófono me van a compartir historias súper súper divertidas otras no tan divertidas y otras de terror de estos reclutadores de tecnología también creen que un científico de datos es un programador por lo que les comento es decir no saben cómo abordar un problema de ciencia de datos lo que más se le parece en su cabeza de las empresas es tecnología es mobile apps es aplicaciones web es RPS etcétera entonces contratan programadores para una disciplina que naturalmente les queda grande porque les faltan les faltan aristas y finalmente cuando tienen un área cuando tienen cierta disciplina cierta experiencia reclutando para equipos de ciencia de datos son en el área de tecnología y en el evento en el data vamos a ver algunas conferencias donde por qué es mala idea iniciar arrancar iniciativas de ciencia de datos o de machine learning o de inteligencia artificial desde el lado de tecnología tienen un fuerte componente tecnológico pero estas estas iniciativas transforman la organización transforman la empresa y entonces tienen que ser patrocinadas del lado del negocio el debate de siempre necesitamos que el área de negocio esté súper súper subida a esta iniciativa si no no va a funcionar pasa nos pasó en sistemas y está pasando de nuevo en ciencia de datos en ciencia de datos las consecuencias son más nefastas que en sistemas en sistemas el sistema sale con o sin el involucramiento de negocio pero el sistema sale en ciencia de datos es más difícil que salga ¿cómo reconocer una vacante de ciencia de datos? una mala vacante entonces si ustedes van a salir al mercado laboral si ustedes ya se prepararon si ya tienen el perfil completo y luego van a salir a buscar una de estas posiciones bueno las señales típicas de una mala vacante es te pide que seas todo lobo por lo tanto no hace esta distinción entre ciencia e ingeniería de datos y entonces pretende que le muevas al modelado pretende que puedas manejar residuales pretende que puedas suavizar heterosegasticidad en un modelo lineal pero también pretende que levantes clústeres aprovisiones clústeres asegures la red donde se encuentra ese clúster que hagas pipelines etcétera etcétera entonces pretende que seas todo lobo primer marca de peligro también también me he encontrado con vacantes donde confunden BI con ciencia de datos entonces si buscamos un científico de datos que maneje Tableau Tableau es una herramienta de BI Power BI en su nombre lo dice es una herramienta de BI ¿el científico de datos puede utilizar herramientas de BI? definitivamente que sí por supuesto que sí debería porque hay una fase importante en el proceso de ciencia de datos que es la exploración de datos pero que tu día de día vaya a involucrar entregar reportes en Tableau pues entonces empresa lo que necesitas es un business analyst o es un BI analyst un business intelligence analyst no un científico de datos el científico de datos se va a aburrir y te va a dejar no menciona qué estarás haciendo día con día y este bueno no nada más es una mala vacante de ciencia de datos es una mala vacante para todos para todos los trabajos pero dado que la ciencia de datos es nueva en las empresas si no pueden describir el día a día significa que no tienen mapeadas perfectamente las responsabilidades que vas a estar haciendo y esto para una disciplina nueva es muy común pero también es muy pernicioso es muy peligroso porque si ni la empresa puede frasear qué vas a estar haciendo día con día hora tras hora de tus horas laborales entonces no puede frasear su necesidad y cuando la empresa no puede frasear su necesidad entonces recluta mal y cuando recluta mal nos encontramos con que con trabajos difíciles con trabajos difíciles de sobrellevar por no decir trabajos miserables entonces esto de no menciona qué estarás haciendo día a día el problema es con todos con ciencia de datos es particularmente pernicioso por lo nuevo de la disciplina o lo nuevo de la involucramiento de esta disciplina en la industria no es específico sobre el problema que quieren resolver y entonces cuando sí te dicen qué vas a estar haciendo someramente por encimita día a día no dicen el problema dicen vas a estar haciendo exploración de datos vas a estar haciendo modelado vas a estar evaluando modelos vas a estar convirtiendo tus modelos en API eso sí lo puede lo debería poder hacer un cíntrico de datos pero no te dicen el problema o sea no sabes si el problema va a ser de movilidad urbana no sabes si el problema va a ser de big pharma de retail algún problema de fintech o de finanzas de finanzas bursátiles de micro préstamos cuando no pueden frasear de qué va en qué versa el problema pues entonces estamos en una bronca lo del sueldo esto es controversial pero un científico de datos que al menos tiene bien planchadas su mates y estadística y su compu esto alrededor de esto es lo que debería estar esperando ganar estamos hablando que los programadores con cierta experiencia de hecho software guru quien organiza el data day lanzó una encuesta de salarios que no sé si han visto si no les recomiendo que la vean ahorita van en el 2017 creo que no se publican todavía las cifras del 2018 o si no se tienen cifras preliminares 35 mil pesos es un un programador o ingeniero de software abajo de senior pero arriba de junior cuando un científico de datos tiene bien planchadas sus mates y estadística y su compu y tiene relativamente poca experiencia esto es lo que deberían andar pretendiendo entonces cuando la vacante o no trae sueldo o trae menor que esto ojo es una es una empresa que tampoco sabe expresar y sabe frasear y sabe identificar su necesidad perdón y bueno no piden experiencia comprobable entonces si no piden experiencia comprobable es que quieren recién egresados y si piden recién egresados muy probablemente te pongan a hacer lo que decimos arriba probablemente te pongan a hacer todología está bien para aprender y para empezar pero difícilmente les recomendaría hacer carrera en un lugar que los que tu primer donde tu primer trabajo es ser todologo entonces nada más ojo con eso bueno y el data de cómo me ayuda a todo eso o sea ya vimos que sí que no cómo me ayuda entonces el data de con todo esto primeramente les comentaba nuestros contenidos están seleccionados con mucho mucho cuidado de hecho yo soy el responsable de decorar los 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 contenidos para el evento y lo que siempre busco es no no tener buzzwords no tener no vender humo o sea que no ven que las charlas no sean humo que sean sustanciosas que presenten casos mexicanos perdón y que sobre todo que el speaker nos ayude con este con con esta con esta vena de honestidad en en su proyecto que no lo infle que que sea honesto y que diga bueno esto tuvimos estos retos el modelo no nos salió al principio este el modelo a lo mejor sigue sin salir pero el problema es interesante entonces buscamos mucho en la historia también por parte de nuestros speakers entonces como tal el evento es gran gran oportunidad para acercarte a los tres elementos del ecosistema y sobre todo poner un pie sólido dentro de la disciplina básicamente estamos diciendo si vas a meter un pie a esta disciplina si vienes al data day para adentrarte a la disciplina poner un pie en ella mejor mejor nosotros te decimos mejor pon el pie con nosotros que poniendo el pie en otro evento donde si son de ventas que te dicen todo lo bonito pero no te dicen lo crudo o lo real en eso ese es parte del espíritu de los contenidos del data day y Yvette con eso termino no sé cuánto llevo de tiempo pero creo que me queda tiempo para bastantes preguntas salvo tu mejor opinión ay no ya casi son las 12 pero bueno si tú me permites contesto preguntas claro si si quieren este alguna específico en general aquí comentaban que si puedes regresar a la lámina donde están los cursos de cursera se los vamos a compartir se los vamos a compartir pero pues aquí está ajá y bueno algunas que comentaron aquí es Armando Cascro preguntaba que si la ingeniería industrial es reemplazada por la ciencia de datos no por supuesto que no la ingeniería industrial te prepara muy bien te pone buenos fundamentos para hacer ciencia de datos pero no la reemplaza pero para nada la ingeniería industrial opera si vemos las disciplinas a niveles de altura la ciencia la ciencia de datos puede acercarse a nivel de calle a nivel de planta a nivel del 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 factory floor como le dicen los industriales la ingeniería industrial se queda a 10.000 pies pero esa visibilidad y esa visión a 10.000 pies tiene que seguir existiendo entonces por supuesto que no no la reemplaza lo que sí pasa es que un ingeniería industrial por ejemplo si yo contratara un científico de datos y solicitar a las carreras en vez de pondría matemáticas actuaría y luego ingeniería industrial y luego ingeniería en computación es decir un ingeniería industrial te prepara más en probabilidad y estadística que lo que te prepararía un ingeniería en computación entonces a Antonio Castro dijiste Ivette Antonio Castro bueno amigo ingeniería industrial sigue estudiando ahí no se reemplaza nada al contrario cuando te gradúes más bien subsana tus hoyos de matemáticas que sí vas a tener para ser un profesional de datos más efectivo Joan Ring pregunta ¿qué opinas de las formas tradicionales de enseñar estadística? son problemáticas aquí es los departamentos de estadística de muchas universidades están con profesores y académicos un poco desconectados de las nuevas maneras de transmitir conocimiento no estoy hablando de los bootcamps simplemente nuevas maneras de transmitir conocimiento aprovechar tecnología aprovechar contenido en línea contenido en YouTube entonces sí reconozco ese desconecte que hay entre los los profesores de prueba y estadística en algunas universidades y estas maneras más efectivas de transmitir conocimiento lamentablemente aquí mi mi recomendación perdónenme lamentablemente mi recomendación es los que están conectados con las nuevas tecnologías somos nosotros son ustedes entonces es tomar lo que puedas del profe y luego complementarlo allá afuera con videos de YouTube así le tuve que hacer yo yo nada más estudié una carrera que está debilitada en matemáticas la estudié en el Tecno Monterrey Campus Laguna que es una universidad debilitar en matemáticas ya de por sí entonces yo tuve que salir y tuve que meterle al YouTube hay unos videos de Khan Academy hay otras plataformas no son bootcamps son plataformas de enseñanza en línea está Cursera está Datacamp está Khan Academy y hay muchísimo material en YouTube para subsanar esta manera de esta manera tan arcaica de enseñar prueba y estadística en general si hay algún profesor en la audiencia yo lo que le recomendaría es explique primero la explique primero el fundamento teórico y luego la intuición detrás del fundamento teórico para que esas letras griegas y esas sigma grandota pues adquiera sentido pero regresando para cerrar la pregunta sí sí estoy sí estoy consciente de que la enseñanza de prueba y estadística en muchas universidades está débil sal a YouTube y trata de complementártelo ok preguntan bueno como el tiempo está como muy reducido podemos tener dos preguntas pregunta Enrique Cureño que alguna recomendación sobre estadística y matemáticas para la ciencia de datos sobre todo de libros algún libro que recomiendes dependiendo del practicante este si si estás estudiando licenciatura este es que depende la pregunta me suena que lo está haciendo alguien que no está estudiando ni mates ni estadística ni prueba ni ingeniería industrial que más bien está estudiando ingeniería en compu entonces si estás estudiando ingeniería en compu primero cierra los ojos respira profundo y haz tu paz con que pues ya traes agujeros en mates ya traes agujeros gaps de conocimiento en mates esto está esto es normal esto está bien son los mismos que yo tenía y lo que recomiendo es no el enfoque de libros O'Reilly tiene muchos libros de matemáticas para ciencia de datos etcétera etcétera pero se quedan en lo se quedan por encimita no te llenan el gap que te deja la escuela entonces para eso yo sí recomiendo algunos de estos cursos de cursera la verdad no me dan comisión se los prometo pero sí recomendaría más bien un curso de cursera porque no solamente te da no solamente el material está padre es vigente sino que te da el espacio para concentrarte y poder estudiar eso a menos que seamos un gran gran autodidacta este los libros este difícilmente te van a te van a te van a poner te van a llenar los gaps de conocimiento ok ah permítame este si me permite si ve este voy a traer dos libros son muy muy teóricos este son muy muy teóricos este se los voy a enseñar para que vean las portadas son muy teóricos pero son este de lo mejor que hay pero se los se los comparto permítame bueno me quedas respondo la pregunta de leonardo bauch quien pregunta cuál es el costo de data day y dónde será data day méxico es en la ciudad de méxico y hay tarifa temprana listo el libro el libro que les quería enseñar no lo tengo lo tengo en el trabajo pero está este este es un libro muy bueno es la se puede decir que es la segunda vuelta del otro libro que les quería enseñar el otro libro que les quería enseñar es el elements of statistical learning de trevor hasty esa es la biblia para nosotros de hecho en el trabajo lo tenemos abierto y tenemos dos velitas al lado porque esa es la biblia pero la segunda vuelta o como la segunda revisión de ese libro es este entonces este libro acaba de salir también es de trevor hasty trevor hasty es el papá de la estadística computacional el papá modelo de la estadística computacional moderna es un gran señor es este es un es un gran tipo este y y tiene también sus videos de youtube este introduciendo estos estos temas son libros muy muy teóricos este aquellos de nosotros que estudiamos compu este en la página en la página 3 ya hay corchetes grandotes y una sigma grandota y una y una una pi grandota y x y fórmulas que bueno es lo que los programadores le tenemos pavor son libros teóricos pero no hay mejores que ellos tenemos tiempo a otra pregunta Ivette si podemos hay una más de Armando Cascro igual que que opinas de las certificaciones en ciencia de datos como Daska esa no la conozco pero vamos a ver vamos a ver depende mucho entonces del del cuerpo certificador ahorita el las certificaciones en ciencia de datos como la disciplina es nueva y la ciencia de datos no le pertenece a nadie yo tendría mis dudas sobre los cuerpos certificadores no es por ejemplo como la certificación en Java o sea Java tiene un proceso Java está bajo el auspicio de Oracle quisiéramos que no estuviera pero el que el que el que el que esté bajo el auspicio de Oracle significa que Oracle es un cuerpo certificador que cuando extiende ese papel es este elimina toda duda elimina estas irregularidades por ejemplo si te certificara en Java alguien si te certificara en Java Microsoft o si pudiera hacerlo pues tú dirías pero estos cuates hacen .NET que hacen haciendo en Java entonces los cuerpos certificadores para que una certificación sea creíble o válida el cuerpo certificador tiene que ser tiene que haber pocos cuerpos certificadores y ese que te certifique tiene que tener una reputación comprobada ahorita la ciencia de datos es muy nueva al menos aplicada a la industria por lo tanto los cuerpos certificadores hay muchísimos por lo tanto pierden credibilidad para que Gracias.